Cuando se abre la puerta a un juicio, hay dos caminos. Ustedes son los que saben, o lo absuelven o lo condenan. Es decir, en ese momento también Álvaro Uribe, el expresidente, también queda expuesto a una posible condena. Sí, puede prescribir, pero los dos caminos para entenderlos es eso. O puede ser absuelto o tendrá que pagar una condena, Francisco. Entonces, no hay otra opción, Jairo. Iniciado el juicio, termina con una de dos. O es culpable y por ende lo condenan, o es inocente, o es inocente es una de dos cosas. O no tiene nada que ver con el caso, o no me lograron probar que él tiene que ver con el caso. No hay otra salida. Ya la que dice Iván es una forma anormal en la que termina el juicio, que es la prescripción. Es decir, el Estado ya perdió la capacidad para adelantar ese juicio. Pero lo que tú dices es correcto. Aquí no hay una salida diferente, culpable o inocente. ¿Por qué estamos hablando de prescripción? Sí, Jairo, porque efectivamente la prescripción es un derecho de los ciudadanos que, digamos, porque existe eso. Es una forma de impunidad, por supuesto, que básicamente le garantiza al ciudadano lo que se llama un derecho a la tranquilidad. Nadie puede estar sujeto indefinidamente a una situación de estas. Es lo que se llama técnicamente la interdicción de una sospecha permanente. Yo no puedo estar acusado toda la vida y por eso la ley dice hay unos términos para que se pueda terminar un proceso contra una persona terminado, lo cual tiene derecho a la paz. Inocente, culpable, lo que usted quiera. Esos son nuestros modelos. Si tú miras en Estados Unidos, vemos noticias, lo cogieron por un robo de hace 50 años. Bueno, son otros modelos. En el nuestro sí hay unos plazos muy razonables. ¿Y qué es lo que sucede? Que en este caso, por la fecha de la indagatoria que se equipara a la imputación de cargos, a partir de ahí vas a contar unos años y el Estado tiene ese término. Para adelantar todo el juicio, que ya Iván nos ha dicho en qué consiste, pero además para que si hay un fallo, el tribunal lo decida. Si en ese plazo no se ha cumplido todo ese proceso, el Estado ha perdido la facultad para investigar, en este caso al ciudadano y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por eso es relevante, porque es una posibilidad, es una probabilidad, es algo que los ciudadanos en dos o tres años pueden estar viendo que sucede. Entonces, por eso es importante desde ya tenerlo claro. ¡Gracias!